¿Quieres saber cuál es la canción? Esa canción tan especial para tu ídolo, para tu cantante, actor o actriz favorito en tal día como hoy. La canción y la historia. Bueno Napoleón, a mí lo que más me impactó cuando tenía así como 12, 13 años fueron los cinco latinos y la canción que fue así como el clímax, era la hora del crepúsculo, esa canción que le cantaban los platos. Y realmente a mí me fascinó todo, todo ese disco que es blanco con letras rojas, que fue el primer disco que vino a Venezuela de los cinco latinos. Me acuerdo que le dije a mi papá que me llevara, que quería ir donde yo se iba a presentar en un teatro, en un cine en el centro de Caracas, que no me acuerdo qué nombre era, pero a mí me llevé. Yo estaba enloquecida realmente con esa canción y con esas canciones. que no me dejaba ir. Siempre quiere me siempre. Esa otra. Ay, qué bella la verdad que me dijo. Esa no es. La verdad que el púsculo es... Cuando el sol enamorado, la luna ve, es un crepúsculo dorado, plácica fiel, que anuncia así que llega él, vira el corazón. Los cinco latinos es el quinteto en nuestro idioma más famoso en toda América y España, y yo diría que en todo el mundo, en los años 60 y 70. Ellos comenzaron en 1957, y esta canción, La Hora del Crepúsculo, de un grupo norteamericano extraordinario, Los Flowers, que se formaron en 1953, ellos lo grabaron en el 57. Pero los cinco latinos lo graban en su segundo álbum, que se llama Maravilloso, Maravilloso, o Dímelo Tú, Miento, Dímelo Tú. Ese se llama el álbum, y ahí está La Hora del Crepúsculo, con una cantante extraordinaria llamada Estela Raval, su esposo, y tres integrantes más. Yo recuerdo que Adolfo Martínez Alcalá siempre lo presentaba en el programa que teníamos juntos dos generaciones. Aquí está Estela Raval y los que hacen Tua, 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 porque prácticamente era lo que hacía el coro de los cinco latinos. Pero tremendos arreglos, tremendo coro, y tremendas canciones hermosas que recuerdan toda una época. Pero ese no es del álbum rojo que tú dices, María Teresa. Ese álbum rojo, el mayor éxito de ese álbum rojo, del Círculo Rojo, es Don Quijote, una canción española del Festival de Benidorm, que ponen de moda, en primer lugar, Monabel, que es quien la canta en el Festival de Benidorm, y, en segundo lugar, los cinco latinos, porque son realmente extraordinarios o eran extraordinarios. Ellos se disolvieron mucho tiempo después. Ellos llegaron inclusive a cantar en el show de Ed Soliman. Ellos llegaron inclusive a cantar junto con, entre otros, Fran Sinatra. Tremendo grupo, por cierto. Y es bellísima canción. María Teresa Chancín empezó como cantante Ye Ye Go Go. Sí, cantante Ye Ye Go Go. Y todo, 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 me es igual. Era una cantante rockera, bellísima como su hermana, las dos con unas voces bellísimas. Y ella empezó a cantar música venezolana mucho tiempo después, en el álbum La Paraulata. La Paraulata. Ahí, por cierto, una de las canciones es ya un clásico que es Pasillaneando. No puedo hablar de los éxitos de María Teresa Chancín, porque todos sus álbumes han sido éxitos. Y en los álbumes, en cada uno de esos álbumes tiene montones de éxitos. Uno de mis favoritos, una de mis canciones favoritas es Ojos, color de los pozos, que es una bellísima canción. Pero es que en todo álbum de María Teresa Chancín hay éxitos. Además, es una venezolana que triunfa en muchísimas partes del mundo, entre ellos en Estados Unidos, donde se ha presentado en algunos de los locales más importantes de este país. Y esa es María Teresa Chancín. Si hago el recuento de sus éxitos, no terminamos hoy. Bueno, está en este país, por ejemplo. Pero sobre todo la gente recuerda de los muchos que ya tiene Pasillaneando, porque esa fue la canción de ese año.